Críos con afán, ¿con qué se combina lo que pisarán? Palabras para la edad derrapar, mundo para demostrar ¿Cuántas líneas narices tocarán? ¿Cuántas series se verán? Si alcanzan a Pablo Escobar, cargarás, practicar Los días son torbellinos y dos que pasar Sólido el camino se presta pa' meditar Nenas sirenas te podrán ahogar, enganchar Industrial, musical, ser esclavo exprimido Clavo y martillo que usar, ser esclavo exprimido Clavo y martillo que usar, nah, eso conmigo no va La metáfora la creo, me meto en el medio de allí y la volteo Hace rato metido en el peo, más allá de lo que aprendí en recreo La metáfora la creo, me meto en el medio de allí y la volteo Hace rato metido en el peo, más allá de lo que aprendí en recreo La metáfora la creo, me meto en el medio de allí y la volteo Hace rato metido en el peo, más allá de lo que aprendí en recreo DCW, talk to me fella Trinidad, en Venezuela, en Single Blood Ya sabes, The Warrior está en la casa La metáfora la creo, me meto en la casa Gracias por ver eleliness de la familia